Buenas tardes, el día de hoy nos dirigimos hasta la plaza de Torcoroma para hablar con los comerciantes y les preguntamos si se han visto afectados por el paro, quienes manifiestan que por supuesto se les ha hecho un poco más complicado surtirse de algunas frutas y verduras, en el caso de las personas que tienen vehículo propio, les toca darse una vuelta mucho más larga lo cual demora un poco la traída de esos productos, además de que les toca bajar el nivel de carga de esos vehículos para poder pasar por la trocha y también esto incrementa el precio en estas frutas y en estas verduras para pasar la toca por la vuelta, dar por las trochas, meterse por las trochas y dar la vuelta entonces si usted echaba 100 bultos le toca echar 50 para poder pasar con la turbo porque el viaje completo no se puede echar por el peso todos prácticamente, cebolla en rama, tomate, todos, todos, papa amarilla, todos cinco días que quedaron y ahí están, rematando allá dos mil poblas libres y lo tengo baratísimo o sea, al precio como están dando, está barato pero la papa no ha llegado, plata no ha entrado, la yuca porque es de aquí mismo del sector de Barranque que entra pero los otros artículos, nada en el caso particular de aquellos comerciantes que no cuentan con un vehículo propio para poder surtirles ha sido un poco más difícil ya que los demás vehículos si han tenido que bajar la carga para poder pasar por estas trochas por lo tanto les impide dar o ofrecer estos productos a los demás comerciantes el puesto del vecino, ayer él siempre le trae a varios mayoristas pero ayer por la trocha tuvo que reducir la mercancía porque eso es un peligro se puede ir a un abismo y tras de eso que la trocha tiene muchos huecos ah pues hay muchos carros que no han llegado todavía si están por allá en el 23, que no lo han dejado pasar no han llegado la zanahoria, la papa, la remolacha, el apio la mora, la alberja, el frío, esas cosas no han llegado esta es la información que se genera desde la plaza de Torcoroma con los comerciantes que manifiestan que en efecto se ha hecho un poco más difícil surtirse de aquellos productos eso es un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias